Uno de los productos más buscados en nuestra tienda son los rines. Cambiar los rines originales por unos rines deportivos sin duda es una excelente forma de mejorar la apariencia de tu auto o camioneta, pero es importante entender las medidas y especificaciones del rin. Para esto te explicaremos en este video como hacerlo paso a paso para que el rin calce perfectamente en tu auto. Vamos primero con la barrenación. La barrenación también conocida como Bob Barrett en inglés es el número de barrenos y la distancia entre ellos. Por ejemplo, este es un rin clásico Kragar con la medida de 5 por 4.75. Ahora les explico a qué se refiere la medida. El 5 es la cantidad de barrenos que tenemos en nuestro rin. El 4.75 hace referencia a la distancia que hay entre un barreno al otro. En la mayoría de las ocasiones la medición se hace al barreno contrario, como es el caso de los rines con 4, 6 y 8 barrenos. Sin embargo, en los rines de 5 la medición se hace del filo del barreno al punto medio del contrario. Yo les aconsejo que si no tienen experiencia midiendo rines lo hagan con mucho cuidado, ya que hay rines que solo varían por fracción de milímetros y esto podría impedir que el rin calce en su auto. Lo que sí les recomiendo es ir a una vulcanizadora llantera o a una tienda de llantas que generalmente cuentan con una persona capacitada para ello. Un aspecto muy importante a señalar es la medida del rin. Por ejemplo, este rin es 15 por 8. El 15 hace referencia al diámetro del rin y el 8 al ancho de este. Es importante señalar que el labio del rin no se toma como medida. Otro aspecto muy importante a considerar es el backspacing y el offset. Primero, para medir el offset se traza una línea imaginaria por el centro del rin. El offset es la distancia entre esa línea imaginaria y la cara del rin que es donde se conecta con el auto. El offset es de suma importancia debido a que este define qué tanto quedará por fuera o por dentro de la estructura del automóvil. En el peor escenario, este podría ocasionar que golpee con la tolva del auto. Existen tres tipos de offset. Cero, que significa que la cara del rin esté en el centro. Negativo, que significa que la cara del rin está recorrida hacia el auto. Y positivo, que significa que la cara del rin está por fuera del auto. El backspacing es la distancia que hay entre la cara trasera del rin y la parte trasera de la rueda. Con esta información ya están listos para seleccionar los nuevos rines de su auto. Si buscas rines de la misma medida que usas actualmente, solo asegúrate que las medidas sean las mismas. Si quieres cambiar tus rines por unos más grandes y anchos, no es muy complicado. Sin duda tu camioneta o auto se verá más deportivo y agresivo. Si tienes alguna duda, contáctanos en autoespecialidades.com. Te invito a que navegues en nuestra tienda y conozcas las diferentes marcas y diseños que tenemos disponibles. Búscanos en redes sociales como autoespecialidades. ¡Hasta pronto!